Fuchis, mosca mala, mosca chuca, mosca sucia, vete no te quiero ver mosca sucia Cuidado con la mosca, esa mosca es muy mala Cuidado con la mosca, esa mosca es muy sucia Transportan las bacterias a la comida y bebida La mosca transmite, la fiebre tifoidea Que te puede esto causar, dolor y malestar Y también la diarrea, que te puedes enfermar La mosca transmite, la fiebre tifoidea Esta enfermedad, así se puede evitar Tus manos debes lavar, y a la mosca hay que evitar Tus alimentos debes cuidar, y a la mosca hay que alejar Tu higiene debes cuidar, y a la mosca hay que evitar La mosca es muy mala, esa mosca es muy sucia Cuidado con la mosca, esa mosca es muy sucia Cuidado con la mosca, esa mosca es muy mala Cuidado con la mosca, esa mosca es muy sucia